Vamos a estar claros, ayuda sí, cooperación sí, pero no en sacrificio de nuestra comunidad. Entre el 26% y el 30% del presupuesto de la salud República Dominicana es utilizado en la atención médica de pacientes extranjeros que abarca no sólo el servicio de maternidad aparturienta mayormente haitianas sino las demás atenciones médicas que se ofrecen en los diferentes servicios de salud. Así lo reveló ayer el viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, Dr. José A. Matos, quien puso como ejemplo el caso de una aparturienta haitiana que se registró esta semana en la provincia de Dajabón, que fue trasladada en ambulancia desde Haití hacia el Hospital Municipal de Restauración en condiciones muy desmejoradas. La paciente, explicó, había tenido un parto en una comunidad haitiana y presentaba un sangrado que ellos no tenían cómo manejarla, por lo que las refirieron al centro de restauración donde llegó casi en estado de shock con apenas 3 gramos de hemoglobina. Agregó que los médicos la canalizaron y pidieron auxilio al Hospital Provincial de Dajabón, donde fue recibida en condiciones muy delicadas. Hasta aquí la última de los diarios. Señores, estos datos que se arrojan, que se dan a conocer, de que el 30% de los gastos en salud se va en los haitianos, no es más que la verdad. ¿Cuándo en una maternidad muy conocida del país se están registrando, se dio a conocer ese dato, hace una semana también, 5.000 partos mensuales de haitiana? ¿Qué pasa en Haití? Que Haití no tiene la capacidad de darle un servicio de salud pública a sus ciudadanos. Y todo esto, señores, puede llevarnos a nosotros, no solo a decir, sino a confirmar, de que de este lado, los haitianos se sienten mejor, porque República Dominicana tiene, gracias a Dios, una infraestructura con la que ellos no cuentan. Pero una comunidad internacional que voltea la cara ante estas cosas, pero que en algún momento también a ese pueblo haitiano se le prometió, se le pidió más bien que permitieran construirle hospitales, pero tampoco tienen la capacidad para administrar esto. Lo que en algún momento llevó a esa comunidad internacional a decirle a República Dominicana que construyera hospitales en la parte fronteriza y que iban a patrocinar. Pero el patriotismo no permite eso. Pero ese patriotismo, señores, está permitiendo que a la República Dominicana lleguen casos como ese de esa haitiana y otros que vienen en ambulancia en busca de salud a territorio dominicano, a ese servicio de salud pública, no del privado, que eso es otra cosa. Y por eso el 30% del presupuesto de salud de la República Dominicana se va en nuestros hermanos haitianos. ¿Pero usted está de acuerdo que se le ofrezca el servicio, sí o no? La salud es un derecho humano. Pero, pero, si la comunidad internacional apoyara a la República Dominicana a que esto no signifique que dominicanos se queden sin recibir ese servicio con la calidad de vida, sería otra cosa. Y como dice el refrán, primero está Dios y luego sus santos. Lo que sí hay que... es un tema bien delicado. Sí, claro que sí. Y humano. Es bien delicado porque tiene la parte humana, tal como dijo Heures, se trata de un derecho fundamental, uno de... que está dentro de estos derechos universales para los seres humanos, que está incluso en las constituciones de todos los países, pero que también está dentro de los grandes objetivos sostenibles que tiene la humanidad de cara al año 2030. Así que hay que prestarle mucha atención. Una cosa, entendemos nosotros, es el descontrol que tenga quizás migración en dejar que la gente... que lleguen los... la gente es indocumentada y hagan vida en nuestro país y que luego comiencen a parir y que haya que prestarle atención. Eso es un caso. Y otro es el de la ciudadana que narra esta nota de prensa que viene prácticamente con un shock porque viene con una pérdida de sangre y que prácticamente va a morir. ¿Qué se hace ante un caso como este? ¿Qué se hace? Se le va a devolver para entonces tener un caos mayor frente a los organismos internacionales porque estaríamos violentando uno de estos derechos fundamentales. Yo pienso que hay que dividir las situaciones y en los casos que salud pública gasta ese porcentaje en los ciudadanos extranjeros que entendemos están incluidos ahí los chinos, los venezolanos y lo de todas las otras nacionalidades que vienen y que están ilegalmente en nuestro país. Porque muchas veces nos quedamos que el término ilegal en la República Dominicana solo compete a los ciudadanos haitianos. Entonces, como país tenemos el derecho a poner reglas y eso esperamos nosotros de las autoridades. Pero en la parte humana también hay que mantener siempre esa sensibilidad porque, caramba, son seres humanos. Compartir lo que tenemos es para mí un deber. Pero que ese compartir no signifique que a nuestros dominicanos se nos sacrifique para darle servicio a otros. Son cosas muy diferentes. Estoy de acuerdo con que apoyemos a la hermana República de Haití, a sus ciudadanos. Pero, como decíamos ahorita, primero está Dios que sus santos. No es posible, como se ha comentado en la prensa, que a ciudadanos dominicanos no se le ha dado asistencia para darle prioridad a ciudadanos haitianos. Eso yo no compartiré nunca. Ahora, que se le dé apoyo y que se le brinde servicio, sí. Pero no a tal forma de que se sacrifiquen los nacionales dominicanos por quedar bien con una mal llamada comunidad internacional que no ha hecho nada por Haití. Y también Estados Unidos tiene una forma, porque ellos son los culpables, de que ni lavan ni prestan la batea. Hay países que han querido asistir a los hermanos haitianos y ellos no lo han permitido, porque los Estados Unidos se parecen a Kiko, el de Chavo del Ocho. Son egoístas hasta los tuétanos, esa clase gobernante. Y por último, tengo que decir que en Haití, aunque eso ha variado, gracias a Dios, y están más amigables, en Haití hay una comunidad que son súper mal agradecidos. No agradecen ni respetan. Solamente recordemos lo que Lionel, por hacerse el simpático, quiso hacer en en cabo haitiano. Y no permitieron que pusieran la placa del profesor Juan Bosch, no permitieron que le pusiera al profesor Juan Bosch, no permitieron nada. Ni siquiera a la biblioteca. Ni a la biblioteca, nada. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Qué es lo que tenemos que tener con estos jodidos haitianos? No. Tenemos que ser solidarios, pero poniendo las cosas claras. Esto es República Dominicana. Y quien estuvo aquí martillando a los dominicanos, no fuimos nosotros a Haití. Fue Haití a nosotros durante 22 años. Y nuestro padre de la patria, que tuvo que morir fuera por los ingratos que tenemos todavía en República Dominicana, fue de ellos que nos independizó junto a Sánchez, junto a Mella. Vamos a estar claros. Ayuda sí, cooperación sí, pero no en sacrificio de nuestra comunidad. Gracias.